No quiere perder a nada, a todo se le hace posible, su cocina es invencible, su cocina es invencible. Es una mujer feliz cuando recibe a la gente, es inquieta y transparente, es inquieta y transparente. Omar habló con ella, háblate con Noni que te invitó a la casa y todo. Te estamos nombrando Noni por especial y valiente, nuestra dicha fue conocerte, nuestra dicha fue conocerte. Que Dios te bendiga Noni, tu corazón sea gigante, entre amigos hoy las calandrias cantan. Marta y Doris, nos estaban cantando la Noni, una chacarera de Marta y Doris, de Mar del Plata Noni. De Mar del Plata Noni, habló con vos un día y te invitó a su rancho y todo, así que... Allá te espera. Alguna vez por ahí. ¡Feliz día, Noni, feliz día! ¿Cómo mi amor? Cocina rico. Cocina espectacular.